¡Ay, qué bonita criatura! ¡Ay, yo a esa rana no la veo! ¡No! ¡Mirad! ¡Es una rana escaladora! ¡Yo no la veo! ¿Qué hay ahí? ¡Una rana! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Le quiero grabar los ojos, pero no puedo! ¡No! ¡Pedro, Pedro! ¡Aquí! ¡Pedro! 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 ¡Pedro, Pedro! Bueno, muévete. ¿Viste el saltito que pegó? Sí. Antes se le puso el pelo a ella, a una de ellas. Sí. ¡No, ya lo hago acá! ¡Pedro, Pedro! ¡Qué bonita que es! ¡Me encanta! Ahora, si me llega, podemos usar ranas. Pero yo nunca había visto ranas aquí en la isla. ¡Ah, no! Sí, sí. No había visto. Ahora mira, va a saltar por aquí. ¡Mira que luego tiene la pata! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, chale! ¡Como nosotros! ¡Mira que luego tiene la pata! ¡Venga, salta, salta! ¡Venga, salta, salta! ¡Anímate! ¿Todavía está ahí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Se está acercando a nosotros. Ah, está aquí, coño. ¿Vos echó el acostivante con la mano? Ah, sí. Pero si la coge más, se mueve. Ah, ahí sí la grabó bien. ¡Bloom! ¡Anda mueve, tío! ¡Qué bonito! ¡Cometa algo!